Hola Mónica, muy buenas noches. Estamos acá en el Cerro San Roque, uno de los principales afectados por este incendio que ha atacado nuevamente a la comuna de Valparaíso. Mostrarle imágenes de lo que es la población de Hernán Meri, donde el fuego sigue consumiendo las viviendas ya de una manera menos agresiva, como eran las horas de la tarde, pero las viviendas siguen siendo consumidas por las llamas en esta población de la parte alta de Valparaíso. Nos comentaban vecinos que aproximadamente 20 a 25 viviendas en este lugar fueron consumidas a eso de las 4 de la tarde en adelante, cuando este incendio se empezó a expandir por la parte alta de Valparaíso. Recordemos que comenzó cerca del sector del Camino La Pólvora, llegando también las pavesas a este sector, donde comenzó a incendiarse la ladera de una quebrada para luego comenzar a consumir estas viviendas. Nosotros conversábamos con los vecinos que se vivieron en la tarde de hoy en este lugar. El agua no llegaba a la parte alta de Valparaíso, la presión no daba para que las mangueras de bomberos pudieran atacar el fuego de manera efectiva. Incluso en algunos momentos tuvieron que dejar de trabajar con sus mangueras porque sencillamente el agua no salía y esto hizo que el incendio fuera sencillamente incontrolable. Estamos con uno de los vecinos de este lugar que nos va a comentar acerca de esta situación, porque usted nos decía que el agua fue el principal problema. Sí, el agua, los camiones le duraban 10 segundos, 20 segundos y se acababa el agua. Y los grifos se secó completo, muchas bombas ocupando muchos grifos. Si aquí lo que hace falta, una red independiente para bomberos. Porque nuevamente el fuego en este sector, usted nos puede comentar cómo fue el principio del incendio, ¿pudieron sacar algo, su casa, su vivienda de familia? No, la mayoría se quemó completo. Completo, completo, completo. Lo único que salvaron fue un televisor, tuvo acá y lo demás, se quemaron todo. No hubo tiempo para sacar. ¿El viento, el calor en esa hora? No, el viento, sí. Mucha ceniza en los ojos, no te impide estar metido. ¿El incendio no partió acá, usted nos comentaba? No, no, el incendio partió, digamos, un poco más abajo de la pólvula, se vino para acá. Y, pero, serían como las tres y media cuando empezó esto, y ya las seis estaba todo quemado. Muchas gracias, vecino. Bueno, nos comentaban también que la dificultad más importante en este sector es el acceso. Nosotros estamos en una calle donde apenas puede caber un carro de bomba, que incluso no pudieron bajar mucho más de lo que nosotros estamos. Ellos están ubicados en la parte alta todavía del sector. Les vamos a mostrar, aquí hay una casa incluso que se salvó providencialmente de las llamas. Está a menos de dos metros del incendio que sigue activo en una de las casas que ha sido consumida. Vecina, usted nos comentaba el problema que se vivió acá en Valparaíso. Claro, el mayor problema fue principalmente la casa de mi mamá está ahí arribita, quemada completamente. Todos parados mirando cómo la casa de mi mamá se quemaba, simplemente porque no había agua. No había agua, los bomberos parados mirando cómo se encendían las llamas porque agua no había para poder apagarla. ¿Fue tardía la reacción de la equipa de emergencia? O sea, llegaron, llegaron bien, pero llegaron sin agua. ¿De qué sirve que lleguen tres carros de bomba si no traen agua? Incluso ellos parados mirando, toda la gente, por favor, necesitamos agua, pero no. Parados mirando cómo se quemaba la casa, la casa de mi mamá de dos pisos se prendió entera, entera. Esto fue muy rápido, nos cuento. Muy rápido, así partió la casa del final y tratamos de sacar, alcanzamos a sacar que dos teles, lo único. ¿Ustedes pudieron ver cuando el incendio comenzó en la parte alta? ¿Tuvieron algún tipo de precaución? Yo estaba en el centro, mi hermana chica estaba sola en la casa y me empezó a mandar mensajes que se estaba encendiando el cerro. Entonces dije, voy a subir a verla, subo y en un 2x3 veo que se empieza a encendiar abajo. Y ya, en un momento de nada, empezó a prender todo y como te digo, no había agua. Entonces no teníamos nada que hacer que mirar cómo se quemaba todo porque no había cómo apagarlo, porque no había agua. Ese es el problema. Si hubiera habido agua, la casa se hubiera salvado, porque estábamos todos mirando cómo se quemaba, hasta los bomberos parados mirando cómo se quemaba. Nada que hacer. Muchas gracias. Vamos a seguir mostrando lo que es este sector del cerro San Roque, donde ustedes pueden ver esta calle que fue completamente azotada por las llamas, escombros que quedan todavía ardiendo en este lugar. Cómo los equipos de vecinos que se han organizado vienen subiendo al cerro. También hemos visto cómo gran cantidad de mascotas ha sido rescatada y llevada a un albergue que ya se habilitó en Valparaíso, un albergue veterinario donde van a ser atendidos los animales. Pero como vemos en este lugar, el fuego sigue consumiendo los escombros y no hay agua para que esté en ese momento todavía atacando. Vecino, usted nos quería comentar alguna situación. Está prendida, esa es de mi suegra. Esa casa está prendida todavía y abajo todavía está prendida, mire. Si usted puede ver, era una casa arriba y una abajo y la mía estaba atrás. Va en la casa abajo, está prendida entera. Si usted puede ver, mire para allá, mire cómo está prendida. ¿Cómo es la situación allá abajo? ¿Hay más viviendas que se han salvado? Ahí pasa por abajo, ahí pasa, si quiere paseo para allá. Vamos a acompañarlo, vamos a seguir al vecino que estaba subiendo desde ese sector. La verdad es que acá está bastante complicado, el viento ha amainado un poco acá en Valparaíso. Sin embargo, a momentos aparecen rachas que vuelven a encender estas llamas y que podrían dificultar en parte de la noche el trabajo de bomberos. Vamos a seguir mostrando lo que es el sector del Cerro San Roque. La verdad es que las viviendas están acá completamente destruidas. Es un desolador. Cuéntenos más o menos cómo fue esto, porque el incendio partió en la parte alta. El incendio partió aquí en el cerro que está allá arriba, partió el incendio. Ahí saltó hacia acá, hacia acá, y aquí saltó hacia acá de frente. Y nos lo dimos cuenta en realidad porque salió un viento que era insoportable, el viento que salió en todo caso. Problemas de agua también. Justamente. Hubo agua. Yo estuve más de una hora con una manguera, porque tiramos un grifo aquella. Aquí atrás hay un grifo. Y la población acá hay una manguera. Y la tiramos por aquí abajo, por la escala, y estuve más de media hora con el fuego abajo. Tenía todo mojado. Todo mojado para acá. Pero cuando me sacaron la manguera, el fuego arrasó para arriba y se topó para abajo. Ahora ese grifo no funciona, porque vemos que todavía hay fuego acá y no han podido atacar. Creo que nos dan abasto el agua. Nos dio abasto el agua, el agua se cortaba a minutos y no hay presión de agua, justamente. Entonces, como abarcó por acá, por acá y por allá, entonces fue algo sumamente rápido y desastroso. También comentar lo que nos comenzaba el vecino, porque hace pocos instantes CESVAL comentó que van a cortar en parte el agua en algunos sectores de Valparaíso y también del interior, específicamente en el barrio industrial de Quilpue y también en la parte nororiente de lo que es Villa Alemana para así aumentar la presión de agua en el sector de Valparaíso. Estamos ingresando... Gracias. Gracias. Gracias.